El Orihuela Club de Fútbol visitará mañana al Saguntino para engancharse a la zona noble, dentro de las jornadas aplazadas por las lluvias. El Club Escorpión visita uno de los campos más complicados de la competición este miércoles, 31 de octubre de 2018, a las 8 de la tarde. El Estadio de Morbedre será el escenario que acogerá el choque aplazado el pasado fin de semana por las lluvias torrenciales que azotaron la provincia de Valencia. El Atlético Saguntino, un conjunto llamado a estar en la parte alta de la tabla una vez concluida la liga, pondrá las cosas difíciles a un Club Escorpión que ha recuperado sensaciones de cara al choque tras la victoria del pasado domingo frente a la Lucía. Tras un inicio de liga en el que los resultados cosechados por el Orihuela no estaban a la altura del juego desplegado, la escuadra orcelitana venció y convenció el pasado domingo en los arcos a la Lucía, que partía como líder invicto del grupo. Los tantos de Piquero y José Carlos, así como un gran juego colectivo, colocaron en el marcador del feudo orilano el 2-0, que servía al Orihuela para recortar distancias con los puestos de promoción de ascenso. El equipo ahora es séptimo a dos puntos de los puestos de playoff y a tan solo cuatro del actual líder, el Olympic, de Xativa. Por su parte, su rival en el partido de este miércoles, el Atlético Saguntino, ocupa la cuarta posición de la tabla, fruto de sus cinco victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo valenciano es especialmente efectivo en casa, donde ha ganado tres partidos y ha empatado uno. El pasado domingo, el Saguntino venció al Alcira en el estadio Luis Suñer por cero goles a dos, con tantos de Chimo Forner y Wach. Sin duda, una prueba difícil para un Orihuela que a día de hoy confía todavía más en su capacidad de competir frente a cualquier rival. Nosotros ya sabemos con lo que contamos, el Saguntino juega hasta el Alcira, pueden haber lesiones, hay un jugador apercibido con cuatro amarillas, como Sergio Bois. Al final, el partido seguramente pueda cambiar, pueden haber lesiones, sanciones y demás. Lo que está claro es que ni nosotros vamos a cambiar por una baja, ni ellos tampoco. Al final, la esencia de los equipos te va a dar eso. El partido que preparamos en su día difícilmente cambie. Por ahí creo que lo que hablamos en su momento. Hay que competir, ser dominador de primeras y segundas jugadas, trabajar mucho el balón parado, tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos, porque va a ser un partido muy parecido al de hoy, partido muy cerrado, pocas ocasiones. Y a partir de ahí, ya te digo, creo que es fundamental que el equipo sea consciente de la dureza del partido, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y para eso tenemos solo dos días para poder trabajarlo, pero ya te digo, creo que el equipo es un equipo responsable, que sabe qué cosas no debe hacer en ese tipo de campos y a competir.